Esta es la segunda parte hora de las nueras, así que quédense que les va a gustar. ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, esto es Camaleón Blog, yo soy la Doña Pelos y los que no me conocen, últimamente muchísimas gracias por estar viendo este contenido. Voy a estar hablando ahorita en este momento ahora de las nueras, ahora les toca a ustedes, infelices. En el número punto, o punto número uno, como le quieran llamar, porque es importante detallar punto por punto a estas mujeres, que últimamente ojalá ahí les quede el saco, y no se hagan de la vista gorda, porque les estoy hablando a ustedes. Ah, sí, se presentan, ¿verdad? Muy atentas a la casa con el novio, el novio las presenta, bien educaditas, o quieren dar una impresión, pero no, son unas moscas muertas. Porque llegan a la casa y quieren aparentar ser la mejor mujer para el hijo, porque sí, agarran. ¿En qué le ayudo, suegrita? ¿En qué le ayudo? ¿Le ayudo a servir? ¿Le atiendo? ¿Le apoyo? Algo importante, ahí todavía no se casan, pero ya se atreven a decirte, suegrita. ¿Pero qué pasa cuando ya se casan? ¿Ya valió? Sí, por arte del Espíritu Santo, del prójugo, amén, como le llamen, cambian las cosas. La mujer se hechizó totalmente, le entró el demonio. Sí, porque ya cuando ella ya se casó, ya tiene tu hijo, ya valieron las cosas, madre. Ya no es la misma mujer que conociste cuando la presentaron, que era la novia, ahora es la mujer de tu hijo. Sí, esa nuera que vas a odiar por el resto de tu vida. Las otras se creen mariposas en la metamorfosis, pero orugas panzonas, porque igual se casan y vale. Porque, déjenme decirles algo, esas mujeres no se cuidan. Al principio todo muy cuidadito, el cuerpazo, la chichi bien acomodada y la nalga, ¿verdad? Pero nada más se casan, se embarazan y ya valió, porque ya tienen al hombre. Se descuidan, todas gordas, panzonas, las chichis colgadas. ¿Qué es eso, hijos? Por eso luego las engañan. Aparte son bien huevonas, no les gusta ya colaborar. Cuando vienen a ver a la suegra, ya no te dicen como antes, ¿verdad? Suegrito, ¿le ayudo? No, ahora ya no te dicen nada. Ahora se sienten como las ladies princesas. Princesas, atiéndame y se enojan. De hecho, tampoco no les gusta ir a visitarte. De hecho, evitan a la suegra. ¿Qué pedo tienen contra una? ¿Qué pedo? A ver, díganmelo a ustedes. Las mujeres de hoy en día nada más tienen hijos por tenerlos. No son responsables y no los cuidan. ¿Creen que esto es tan fácil en la vida, traer criaturas en la vida? No, señores, no es tan sencillo. Pues abrir las piernas cualquiera, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres que nada más tienen hijos y los botan y los dejan con la suegra o con la mamá. ¿Qué mujeres son esas? Hay que pensar tantito antes de actuar. Hay nueras también muy desagradables, que les gusta el chupe, la pachanga y la fiesta. Y que no se responsabilizan de sus criaturas y se las dejan al padre menso. Ay, ojo, porque hay uno que siempre va a dominar en una relación. En este caso estoy hablando de las nueras, ¿verdad? Se sienten intocables, se sienten las princesas, que todo les sale pésimo. No saben ni hacer ni un huevo, se les quema el agua así de sencillo. Ah, pero sienten que se les merecen todo. Desde la ropa, quieren joyas, quieren viajes, quieren buenas cosas. Pero digan ustedes como mujeres, ¿en verdad las merecen? Es bien difícil cuando tu mujer tiene problemas con tu familia y sobre todo con tus hermanas. Has de comprender lo que te digo, porque cuando llegan empiezan como que a sacar chispas. Se ven y se odian. Y no sabes qué hacer, si defender a tu vieja o a tus hermanas o a tu madre, porque también hay pedos en la casa por eso. Ese tipo de mujeres son problemáticas, les gustan los chismes. Siempre van a querer tener la razón ante todo. Y te van a condicionar, o soy yo o soy tu mamá o mi hermana. Esas mujeres cuando te condicionan ante la familia, ojo, eh, ojo, la familia no se condiciona. Hoy en día los chamacos ya no los atienden como antes. Ya traen el moco de fuera, ya están bien calabaseados y rosados de sus malguitas. No sean así con las criaturas. Los hijos no tienen la culpa. Las mujeres bien negativas y agresivas contra los niños. Me ha tocado ir en la calle y ver cómo golpean a las criaturas. Si no les gusta tener hijos, abren las patas o pérense, por favor. Y un consejo que les doy, hijas. Si van a estar con algún hombre y se pretenden casar, tengan la atención mínima de dedicarse a aprender a cocinar. Créanme que al hombre le ganan con la boca, o sea, con el hambre. Tenle buenos alimentos. Ten la atención de que no se les quemen ni el pinche agua ni los huevitos. Júntense con las mamás que les enseñen a hacer un arroz, unos chilitos. Por amor de Dios, no saben ni planchar. No hablo de esas planchadas, ¿verdad? Porque esas sí son re buenas. Pero, por favor, si van a tener la atención de casarse, por favor, recuerden que es dedicarle al hogar y todos los hogares o toda la ocasión de dedicaciones de las cosas del hogar. Ustedes saben de lo que yo hablo, hijas. Así que, bueno, me despido. Recuerden que yo soy la doña Pelos. Ojalá les haya gustado. Recuerden que todo esto fue negativo hacia las nueras. Las malas nueras. Porque también hay unas expléndidas y que valen mil. Y esos, mis aplausos. Ahora sacan las porras, les aviento, hijas. Pero muchas gracias. Ojalá les haya gustado el contenido de las nueras. Porque son hijas de la tiznada. Bien huevonas. Pónganse a hacer algo. Y, bueno, por favor, aquí abajito, háganme saber en sus comentarios qué les gustaría ver. Y, pues, recuerden que yo soy la doña Pelos. Y, pues, muchas gracias por suscribirse. Eso me va a ayudar mucho. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Y un consejo que les doy. Esto es muy importante. Últimadamente, recuerden que al hombre se le gana por la boca. Tomen un curso de... De... De aquí, de... Yo con senso, un con senso. No, con senso no le doy. Yo con que... Un con algo chingado. Un con algo chingado. Un contains...